¿Y eso crees? ¡Santo siempre! ¡Mira todo ese equipo! Así es como se entera de todo lo que hacemos. ¿Para qué servirá este botón? ¡Ay! ¡Entonces por eso son los calambres! Creí que era mi pubertad. Ayúdame, volvamos a poner esto. Sí. ¿Y ahora qué hacemos? Cuando lleguen mis papás les mostraremos esto y verán cómo es Megan en realidad. Sí. Y con todo esto, a quien harán papilla es a ella. Vamos, salgamos de aquí. Pon eso ahí. ¡Hola! ¡Llegamos! Oye, llegaron. Ya es hora. No resisto las ganas de enseñarles lo perversa que es esa enana. Ven. ¿Papá? ¡Mamá! Venga. ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Creen que Megan es un dulce angelito? ¡Prepárense para una gran sorpresa! ¡A su cuarto! ¡Ah, hola! Mira, mami. Te tejí un suéter. Ay, no te hagas la inocente, Megan. Sí, tus perversas triquiñuelas están a punto de ser expuestas. ¿De qué están hablando? ¡Ah, de esto estamos hablando! Hazlo, Josh. ¡Ah, de esto estamos hablando!